A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 4 de diciembre del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9908. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 2, a continuación 6, seguidamente 4 y terminamos con el 9. Ganadores con el superpleno 26-49, ganadores con el pleno 6-49. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. ¡Gracias! 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 Gracias.